Yo ya compartiendo pantalla quedo... Gracias a todos, pude entrar, mil gracias. Bien, bueno, ya se está grabando la clase, antes que nada, un saludo desde Multitud Cursos y Seminarios en Línea, quien les saluda, Víctor Morales, haciendo un taller de empoderamiento digital. Primero quiero dispensarme, I apologize, que no soy realtor, entonces ustedes me van a dar mucha ayuda preguntando en el momento que quieran. Yo soy en verdad digital marketer y hago trafficker, embudos de venta y me dedico a la parte de marketing digital. También lo mío es el email marketing, sobre el cual hoy vamos a hablar in extenso. Señoras y señores, voy a anclar mi imagen un segundo, voy a anclar acá. Todas estas clases tú nos vas a entregar dos videos, ¿verdad? El video y los slides, las dos cosas les entrego. Genial, muchísimas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Bien, señoras y señores, buenas noches. Hoy vamos a hablar del email marketing. Les saludo con una foto de Sundar Pichai, el CEO de Google. Dicen que es el hombre que gana más, el empleado más, mejor pagado del planeta. Doscientos, no sé cuántos millones de dólares al año gana este empleadito. Sundar Pichai tiene aproximadamente 40 años, de origen indio, estudió en Estados Unidos con mucho esfuerzo. Y hoy día está al frente de Google, que es una empresa fantástica. Y él nos dice que la tecnología, como indio, que estudió en Estados Unidos, tuvo que decir una cosa tan sabia. Como dice, la tecnología alcanza su propósito cuando logra un efecto igualador. Hoy día, gracias al KD Core, nosotros podemos comportarnos como el mejor realtor de la zona. Puesto que es una plataforma que permite innumerables herramientas. Es vastísima y además permite poder poner vendedores y vendedores y vendedores. Una cosa importante, esto es un CRM, me habían preguntado en alguna oportunidad, ¿vale la pena KD Core, por ejemplo? ¿Ultra vale la pena? Creo que a ustedes como EXP les cuesta 85 dólares, si no son EXP más o menos 300 dólares. Sumando 3, 4 herramientas, nomás yo ya llegué a 500. Entre el enviador de email, el Active Campaign, el Business Manager. O sea, esto es realmente una maravilla y yo cerraría mi oficina de dos pisos y me quedaría totalmente en la nube. Esto no es solamente un CRM, no es simplemente una plataforma de manejador de clientes, sino que es una plataforma, es una oficina en la nube. Todas las tareas que ocurren dentro de esta plataforma están ante nuestros ojos mediante el dashboard. Voy a avanzar con la primera clase, tres slides, para hacer un recuento. Esta es la página por, creo que es expenterprise.com, con el cual se ingresa y luego le damos nuestro sign into enterprise. Cada uno de nosotros tiene su contraseña. Yo voy a utilizar la contraseña de la colega Ilse, muchísimas gracias, Ilse, por prestar tu contraseña. Le vacié su cable y empezamos a trabajar desde cero. Me dice, vacía, Víctor, con tal de que entendamos todos. Te lo vacié y te cuento que esto quedó empty, totalmente. Tenemos que empezar a trabajarlo de cero. Bien, al abrir la plataforma del Ixp Enterprise, esto es lo primero que nosotros vemos. Y acto seguido, nosotros ya podemos hacer un scroll, un scroll down, y nos aparece esto que está acá. Y exactamente esta es la plataforma que ubicó. Yo les mentiría si les cuento que ya conozco todo lo que hay en la plataforma de Ixp. Es una locura. Solo con KBitcore estoy súper ocupado. Después veo que hay un marketplace espectacular y cosas que vamos a ir hablando por el momento. Voy a pasar a la página siguiente. Esta fue la primera clase y hemos hablado del dashboard, que es el tablero, y con esto se abre. Y en el ángulo superior derecho está nuestro nombre como propietario de la plataforma. En este caso, el de Ixp. Y con el triangulito que está a la derecha, se accede al perfil en donde podemos cargar nombres, dirección, teléfono, website, About Me, nuestro signature, todas nuestras características, que luego es estirado por la web. Y cuán bueno fue tu trabajo en cargar tu perfil, se lleva directamente a tu web. La clase de web la vamos a hacer el martes próximo y que realmente es bien más sencilla que la de hoy. La de hoy es un poquito más compleja. Por eso es que todo el web tiene cualquiera. Email marketing es solamente empresa. Los particulares enviamos a tanto un email nomás. ¿Por qué? Porque exige entrega. Pero vamos a verlo. Hoy vamos a ver una primera capita de lo que se puede hacer como email marketing. La otra vez vimos el ángulo superior derecho y todo lo que es el perfil del usuario. En este caso se llama irse el usuario. Y ahora vamos a ir hacia la izquierda, en donde vimos los lead generation. En el día, creo que antes de ayer, vimos la landing page y vimos la squeeze page. Y hoy vamos a entrar en otras cosas. En la clase pasada vimos los MLS listings, los míos, los de la compañía, y los que vamos cargando manualmente. Vimos también los lead engine tools, o sea, para construir la página web, y la landing y la squeeze page. Vimos la diferencia entre una página web que tiene un millón de agujeritos, uno se puede poner tenis shoe, puede ponerse electrónico, iPad, puedes comprar un millón de cosas en Amazon, y en la web te perdés. Entonces se inventó algo que se llama landing, que no te puedes perder, que es derecho, un scroll down, por ejemplo, el gran ejemplo de página, de landing page, es dotcomsecrets.com, que ayer le miramos acá abajo, en la cual vende solamente un programa. Perdonen, voy a ver si no es uno de los colegas. ¿Qué es lo que se llama landing? No, no, entonces ya le sacamos el sonido a esto, y continuamos. Y luego, en tercer lugar, la web page que tiene un millón de agujeritos, la landing page que nos permite hacer scroll, 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 y lo que persigue es tu celular, y tu correo electrónico. La landing persigue venderte, regalarte un infoproducto, a cambio de tu email. Dos propósitos, o la venta, o el regalito a cambio de tu email. ¿Verdad? Tener un correo electrónico vale oro. Entonces, en la landing, que es casi mismo como dice su nombre, es como una pista de aterrizaje, larga, larga, se escrola hacia abajo, y al final, te ofrecen un regalo, un descuento, un PDF, un audio, un listing, un checklist, algo, verás, las 15 cosas que debes saber para comprar una propiedad en Miami. Verás, no te pierdas nuestro checklist, ¿verdad? O si es una agencia de viaje, que no te debe olvidar tu valija para un viaje a Cancún. Checklist, regalen algo, pero casen ese email. Para eso se utiliza la landing page, que ya lo vimos en la clase pasada. Y esto también es muy importante, que es la quiz page. La quiz page no se va ni para el costado, ni para arriba, ni para abajo. Solamente es así. ¿Verdad? ¿Quieres free smart masterclass sobre advanced SEO strategy? Bueno, hay que dejar los datos. Verás, que es un trazador de email, porque hicimos lead generation. Hoy vamos a entrar en la parte de email. ¿Ven ese avioncito, sobrecito a la izquierda? Allí tenemos todas las herramientas de marketing, y la más popular es la smart campaign. Entonces, eso vamos a entrar por el lado izquierdo. Voy a explicar todo primeramente en slides, y después vamos a ir explorando, y perdiéndonos en la plataforma. Cuando nosotros entramos en all marketing, se abre esta página frente a nosotros, y lo primero que tenemos que mirar, el core voice mail drop, todavía no indagué, core con search, vamos a ir viendo, etc, etc. El smart campaign es una herramienta brutal, brutal, les adelanto que no va a caber en la clase de hoy, porque el smart campaign es aquella en la cual vos podés preparar 400 días por adelantado de mail, que el cumpleaños, que la navidad, que el black friday, que esto, se prepara una carnada, verá, un lindo dibujo, se inscribe, yo me inscribo miércoles, y empiezo a recibir un videíto de regalo, verá, después el jueves recibo otra cosa, el viernes recibo otra cosa, después de ocho días, hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Te enteraste que en Miami hubo un gran crecimiento de construcciones? Mira los nuevos edificios. Después, cuando XX Juan Pérez se anota en la próxima semana, o dos semanas después, él empieza de cero, no sigue mi mismo calendario, hace la misma secuencia, pero ahí le va. Por ejemplo, yo estoy inscrito en unos cursos de marketing SEO de Romo Alphonse, les hago agua en la boca, Romo Alphonse vende cursos, y es un posicionador, el Search Engine Optimizer, vendió, atende bien, y mira mis labios, un millón de dólares en un workshop, en un workshop, pero es el número dos deseo en el mundo. Y yo me inscribí en sus clases, por supuesto, y me obsequia 13 clases que me van llegando cada dos días. Entonces yo me inscribí, creo que hace 12, 13 días, y ya vi la clase 1, dos días después me llegó la clase 2, dos días después me llegó la clase 3, y dos días después me llegó la clase 4, y cada clase dura más o menos 20, 30 minutos, me parece excelente. Yo voy a terminar de ver más o menos dentro de un mes estas clases que van llegando como pequeñas cápsulas y vos mientras tanto le curioseas por internet y te va entrando de a poquito quién es él. No es un email suelto y después entonces te va siguiendo, te va siguiendo, te va siguiendo, te va siguiendo con clases. Eso también ya lo vi en el mercado inmobiliario. Existe y te van llegando las clases cada dos días. Con ello vos podés preparar una secuencia de 15 mails, 3 mails, 14 mails, 30 mails, mails, texto, voice, message, después una tarea, al cabo de por ejemplo cinco cosas, una tarea, llamar al señor Morales. Y ahí aparece si o yo le tengo que llamar o uno de mis, uno de mis, de mis colaboradores debe llamar. Sí, mi colaboradora, mi virtual assistant, mi secretaria, llamó, a mí me sale allí que llamó porque, porque, y llena en el CRM que llamó. Y después con le continúan los emails y sigue, sigue, continúa la campaña. Es una cosa brutal y vamos a dejarlo para otra ocasión. Hoy vamos a concentrarnos en el dedito que tenemos a la izquierda abajo. Verá, en el Schedule más email. Este es el email masivo. Nosotros hoy vamos a hacer ese email en el cual vamos a enviar a nuestros 250 contactos una novedad. No vamos a hacer el Smart Campaign que es la que le va, que está automatizado porque no nos alcanza a la noche. O amaneceríamos hasta las 3 de la mañana porque tenemos que hacer toda la secuencia de 14 emails, por ejemplo. Pero me comprometo a hacerle en la próxima semana la clase, la masterclass. Bueno, y para poder hacer nuestro, o para poder cronol, 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 ¿cómo se dice? Es que, programar nuestros emails masivos, seguramente vamos a primeramente traer todos nuestros emails que los tenemos mediante una herramienta que se llama Bulk Import. Para llegar a Bulk Import tenemos que ir por Lead Engine. Entonces, por aquí hay que entrar. O sea, estábamos en Marketing y ahora nos movemos a Lead Engine. ¿Verdad? su nombre lo dice y por Lead Engine vamos a llegar a Bulk Import. Bulk Bolsa. Import importar a granel, ¿verdad? Entonces vamos a traer 5, 10, 20 o 2,000 o 20,000. No es sencillo el Bulk Import, me di cuenta. Ayer me preguntaron y yo respondí a la ligera como que era una cosa simple que es simplemente pasar al lenguaje tal. Les voy a explicar. Cuando nosotros hacemos una base de datos genera, bueno, una lista para ir a la farmacia ya es una base de datos. Una agenda telefónica, esas que antes teníamos, ABCD, FGH, es una base de datos. Nuestro teléfono es una base de datos. Todo es una base de datos. Se puede hacer de lo más simple a lo más complejo. Básicamente, el lenguaje primario por el cual se soportan todos los datos es el Excel. ¿Por qué? Por su sistema de cuadrícula. Algunas personas lo hacen también en Windows o Word. A mí me parece un desatino puesto que después no puedes ordenarlos alfabéticamente. Entonces, es cargarlo en el Excel. Allí tienen ustedes un trabajito interesante porque me incluyo, me incluyo. Tengo un email, tengo en esta carpeta, otro email tengo en el aula, otro email tengo en la otra computadora, otro email me pasaron recién por WhatsApp, otro tengo guardado en el Google del teléfono, otro en un Excel, en un papelito. hoy me fui a una feria de inmobiliarios que se hizo acá en el Sheraton de Asunción y me regalaron una lista así de todos los inmobiliarios y tengo en un papelito. Entonces, ese papelito tengo que bajar en algún momento. Hay que tomarse el trabajo. Particularmente, yo pienso, a mí me desvela el hecho que mis bases de datos no estén perfectas, pero no existe la base de datos perfecta. ¿Por qué? Porque es dinámica, ¿verdad? Porque los teléfonos celulares en 10 años cambian 5 veces, los puestos de trabajo cambian en 10 años 4 o 5 veces, las direcciones de correo, esto o aquello, muchas cosas cambian y entonces la base de datos es la cosa más dinámica que existe en los negocios. La base de datos es como la educación de tus hijos. Todos los días un granito de arena. No se puede tener ¡Ah! Ya está mi base de datos, ahora voy a triunfar en la vida. Está mi base de datos, ahora empezamos. Cuando terminemos de construir nuestra base de datos, cosas que no les voy a enseñar, todos vamos al Excel. Ese Excel se puede llevar a PDF, no te sirve para nada más que para enviarle a lo mejor a tu hermano, a tu primo una lista de números de teléfono, pero nos sirve, no lee la inteligencia de la computadora. El Excel como tal tampoco lee, entonces se guarda en un lenguaje que se llama lenguaje de comas CSV. Es un lenguajecito que en verdad es un lenguaje plano en el cual pone Víctor Morales, coma, 098162563, coma, de morales1922 arroba gmail punto con coma, dirección tal tal tal, coma, quiere una casa en South Beach, coma, verá, se llama lenguaje de comas, pese a que cuando del Excel convertimos a CSV ya viene en una especie de cuadrícula que se parece mucho ya al Excel, pero sigue siendo, se llama, no se despisten cuando les pida porque se van a querer perder, lenguaje de comas, CSV, no me acuerdo qué es CSV, en alguna vez busqué por el internet y después me quedé con eso. Cuando vayamos al Bulk Import, vamos a entrar en el Lid Engine y allí nos abre, vieron que arriba dice Bulk Import dentro del Lid Engine y dice cómo quieres importar tus Lids y existen dos maneras, una de ellas déjanos que nosotros te los hagamos, existe un teléfono en el cual se llena un formulario quién sos, tú esto, tú aquello, tiene un perfil larillísimo, como cuatro hojas de modo tal que la persona que te va a llamar ya conoce bien tu problema o tu situación, cuántos emails vas a alzar, etcétera, y una persona te lo hace. Ese servicio todavía no lo conozco, no lo hice, hoy me fui por el otro lado, Do It Yourself. En Do It Yourself que es en donde hoy vamos a entrar, va a quedar así, acá hay cuatro contactitos nomás, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro y luego hay dieciséis columnas hacia acá. Son nombre, apellido, dirección y yo tuve que separar por ejemplo Ilse Helvin es Ilse en un campo Helvin en nuestro campo. ¿Por qué? Porque después cuando yo haga mis emails personalizados, Hi Ilse, perdón, Hi Ilse, mira los edificios nuevos que tenemos en tal zona. Así se usa, porque cuando uno lee su nombre está comprobado científicamente que existe más probabilidad de apertura. ¿Cuál es acá el tema? La tasa de apertura que también tiene un Analytics el KB Corp pero son herramientas que existen para saber cuál es la tasa de apertura. Les voy a decir una cosa, las bases de datos tienen que ser logradas, tienen que ser logradas. Por ley no se puede invadir el buzón de cualquiera, ¿cierto? Pero eso no te vas a ir por enviarle un email. ¿Verdad? Pero ¿sabes cuál es el castigo? Pierde autoridad tu dominio. ¿Qué se llama autoridad? Mi dirección es victormorales arroba gmail punto com. Yo ahora, porque HubSpot tiene una herramienta que ustedes pueden ¿cómo se llama? Escrutar mail, algo así se llama. Y vos podés sacar ahora todos los emails de las inmobiliarias de Venezuela, todos los emails de las inmobiliarias de Argentina, todos los emails de las inmobiliarias de Uruguay ya hice y todo un callejón sin salida, nadie abre porque nadie te conoce y porque cae en spam. Cuando nadie abre tu email, suponete que tenés un 99% de no apertura. Esa dirección de morales arroba gmail punto com baja y ya se valió directamente a basurero. Así yo le envío un email, un gmail a Ilse con quien todo el día nos enviamos un email. Resulta que yo le paso un correo a mi hermano, con quien me conozco de toda la vida, hablamos siempre por email y se le va a basurero. Hermano, ¿por qué se fue a basurero? Se fue a basurero porque yo y se escribía todas las inmobiliarias de punta del este para ver quién tiene alquiler de departamentos en el verano, etc. y tanto fueron los emails no abiertos que mi email cae en desgracia. Google te da con un palo ¿por qué? Porque no quiere que se envíe spam. Lo mismo, peor, no es lo mismo, peor. Si yo hago desde info arroba cursosmultitud punto com punto p y empiezo a spanearle a cualquiera. Spane estamos hablando de mil, dos mil, cinco mil, ochenta mil, noventa mil, ¿verdad? Por cien doscientos no creo que todavía entremos en spam. Digo no creo porque nadie tiene la justa. Esto es como el algoritmo de Facebook. Nadie sabe si no va a tener más plata que Zuckerberg. Entonces, ¿cómo piensa la araña de Google que es el primo hermano del algoritmo de Facebook? Eso nadie sabe y nadie va a saber. Son mil ingenieros que están trabajando veinticuatro horas por día cambiando las reglas del juego y cuál es el objetivo que nunca se sepa todo. Si yo voy a tener la justa con respecto a Google o a Facebook me hago rico. Es como ir al casino y ganar si existe. Echan del casino. No se puede, no existe. Por eso se cambian todo el momento las reglas. Paso a la siguiente página en donde vamos a hablar de entonces el Do It Yourself. y dice abajo Click here to learn more about import your leads. Y ahí vamos a ver, vamos a traer, nos va a abrir esta página en la cual nos explica. Esta página es la larga y en inglés hasta el último tiene un video que es cómo puedes conseguir ayuda de Katie Corp. Y entonces ahí simula una conversación. Hello, I am fulana, I meet Victoria y entonces le dice Yes, of course, it's so easy. Entonces le dice Let me help you y le empieza a arreglar y en un minuto le soluciona la vida a una realtor. Luego vamos y va dando consejo en espíritu. No quiero hacer todo eso porque vamos a eso insume todo 8 o 10 minutos. Más abajo hay un video de cómo do it for yourself en Estados Unidos y luego hay otro en Canadá. No me preguntes por qué la diferencia por suerte no me desafío hoy enseñarme un canadiense. Pero entonces entré en el de Estados Unidos y allí me dice Find out the US Import Template y click here y ahí tenemos que entrar. Al entrar esto está paso por paso. Estos slides ustedes van a tener mañana no mañana esta noche en sus respectivos mails o teléfono y lo en forma de PDF para que puedan seguir pasito por pasito. No lo dejen para el año próximo porque te aseguro de que el año próximo cambia la interfaz gráfica y cuando la interfaz del tutorial es uno y tu computadora es otra es un dolor de cabezas que todos conocemos. Entonces bajemos el template de Estados Unidos esta semana y viene esto gente un poco chino avanzado ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiero mostrar? Allí abajo baja vino la otra computadora porque esta tengo mi carita en la parte inferior dice KB Core Lead Import y ahí se está bajando un template ahí está nuestra plantilla esa plantilla le tenemos que cuidar adorar amar seguir y respetar tocan una letra de allí y se arma el desastre yo les cuento que probé de 500 formas hasta que uff le encontré y así no hay que tocar nada ustedes entran a esa plantilla y en la plantilla van a decir habilitar edición porque esto de por sí no se puede tocar ¿verdad? le habilitan la edición fíjense ya la carita se nota first name last name email status hashtag cell phone lead type team tan tun tun y abajo unas cuantas consideraciones por ejemplo en el status te pone abajo que puede ser esfera y ahora está el marketing de esfera el marketing de esfera son mis hermanos mis conocidos mis amigos mis ex compañeros de colegios mis ex compañeros del servicio militar mis ex compañeros de la facultad mis compañeros en un MBA que hice el año pasado mis compañeros en un curso el año pasado esa es tu esfera no es exactamente tu cliente pero es una persona que sabe de vos y que mañana va a confiar en vos ah si vos sabes que el víctor le enseña bien yo le conozco fuimos los compañeros inteligentes le preguntaba bien entonces esa es la pequeña impresión hay una impresión que tiene nuestra esfera de nosotros entonces nosotros ponemos el status si es un cliente de nuestra esfera un prospecto si es un active lead etc ustedes manejan mejor que yo eso el marketing de esfera es lo que me pareció muy novedoso y ahora empieza a entrar eso que en verano es tu lead es tu vecina de cuando viviste en un barrio tal ¿verdad? a quien un día le saludas por facebook le decís hola vecina te acordás de chico entonces trabaja en marketing de esfera también esta es la humilde tablita todos sabemos hacer esta tablita esta es una tablita manual esta es una tablita manual no tiene técnica esta es Agatha Mistreta creo que es con doble T perdón Agatha Mistreta y copipega del Agatha.mistreta arroba tal cosa Anabel Morales y es por separado Anabel Enter Morales Enter ¿verdad? y después copipega ¿verdad? y así yo construí esta tablita esta tablita nos sirve para alimentar el CSD y del CSD perdón para convertirlo en CSD perdón esta tablita vamos a llevar al template de ahí le convertimos en CSD y de ahí llevamos al KD Core tablita a mano pegar en la plantilla convertir en CSD y de ahí vamos a llevar al KD Core cuando tengamos esta tablita que es lo que todos sabemos hacer pero hasta ahí no más sabemos hacer nosotros tenemos que ir al template nos viene un template que vamos a bajar ahora ¿verdad? con la ayuda del Espíritu Santo que baje todo bien lindo y yo tengo que peluquear yo tengo que peluquear ¿qué es lo que yo hice? respeté el template sobreescribí el template y luego borré todo lo que no correspondía todo lo que está a la derecha lo que está abajo yo peluqué dejando solamente los datos de mi Excel que son tres columnitas nombre apellido email cuando nosotros construimos nuestra humilde basecita de datos en 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 el Excel puede tener como puede no tener el el título no necesita porque vamos a usar los encabezados de la plantilla que me da KVCOR se puede traer los tres campitos o las tres columnas juntas o se o se trabaja columna por columna yo como siempre me gusta el camino más difícil hice columna por columna traje Agatha, Nadella, Andrés, Antonia, Ilse, Leonardo, Mario, Mayela, ta 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 clic pegué ¿dónde pegué? ahí arriba donde dice first name luego me fui a la otra columna mis tres lembrales vienen control copy ¿de dónde pegué? debajo de la palabra last name luego traje las direcciones electrónicas ta 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 ¿de dónde pegué? en donde dice email y todo el resto borré no me no 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 me metí con el estatus ni siquiera el 10 pies cuadrados 100 pies cuadrados si quiere un condo no me metí con eso porque no tengo luego esos datos ¿verdad? entonces y pienso que eso se va llenando en la medida que se trabaja esto está pensado un poco para cuando vos estás viniendo de otro CRM y ya tenés esos datos acá hay gente que ya está trabajando y ya está viniendo de otro CRM no quiere perder ni por nada sobre los datos a ver si es un new lead o ya es un cliente un cliente frecuente o es un prospecto o es un es fair entonces eso ustedes van a manejar columna por columna por columna por el camino más difícil columna por columna acá hay 16 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J hay 16 columnas no toquen nada ¿verdad? y acá lo dice can delete any unused column no puedes ah bueno como yo no como no tienes dos celulares voy a eliminar el celular 2 después dice email del cónyuge ah no no tiene su cónyuge voy a borrar no se borra ninguna columna no se toca ninguna columna se respeta tal cual entonces yo voy a irme a mi Excel perdón una vez que pegué columna por columna peluqueo todo lo que está a la derecha peluqueo todo lo que está abajo voy a salvar mi libro ¿verdad? y ahí donde dice libro de Excel X L S X en verdad voy a buscar otro formato acá hay que abrir a los ojos yo no quiero en Excel yo ya tengo en Excel ahora quiero en CSV delimitado por comas si alguien tiene Apple tienen también acá vamos a vamos a por el Apple si alguien tiene Apple CSV para Macintosh luego si alguien tiene también me salió por este camino CSV Microsoft DOS me salió también por este camino pero el que el que más el que recomienda Kedicor y el que me salió fue por acá CSV delimitado por comas esto es un poco chino porque pero gracias que nos estamos haciendo el lenguaje de programación lo que estamos haciendo es cambiar el formato del archivo de Excel a CSV separado por comas consejos que da la plantilla Kedicor no puede borrar ningún campo vacío ninguna columna que esté vos podés peluquear pero los títulos de arriba no vos podés borrar todos los datos de la derecha todos los títulos de arriba nombre de la esposa dirección de la esposa segundo celular dirección en la cual vive todo eso respetalo luego dice columnas pueden ser reordenadas yo no toqué de tanto miedo que le tengo el orden no es importante dice acá háganlo ustedes como quieran yo no toqué yo no toqué si es capital letter en el encabezado never mind podemos usar nombre nombre con n mayucla o n minucla dice que no importa pero nosotros no vamos a tocar eso acá les tengo les tengo prometido que nos toquen en la plantilla después el spelling es súper importante una letra que no coincide no valorar indexar y emojis por favor remover porque a lo mejor vos tenés el nombre de una persona hay gente que usa los nombres con emoji y entonces hay que borrar porque no entiende no va a indexar no va a entender bueno ahora nos vamos otra vez a lead engine y una vez que cargamos nuestra que hicimos repaso uno a uno juanperez juanperez arroba gmail punto com esto multiplicado por 16 que estamos más o menos ahora luego eso lo hacemos en excel luego abrimos la plantilla y pegamos en la plantilla columna por columna y vamos a hacer get started y allí dice maximum 2 mega 2 mega es muchísimo es una base de datos de 20 mil y claro suponete que ustedes tienen 40 mil hace de una vez uno y cortas en la L y de otra vez otro y después haces de la M en adelante no creo que sea en nuestro caso pero de cualquier manera cuando alza empieza a leer el tamaño del archivo no se preocupen el mío creo que tenía mil veces menos lo que yo mi modesta base de datos que preparé para la ocasión y eso lo vamos a guardar en algún lugar que memoricemos bien tenemos que memorizar el nombre el apellido el lugar donde guardamos y también asegurarnos que se guarde como csv en mi caso yo lo guardé como vdd clase smart campaign csv entonces ahí ahora cuando te puede salir a la izquierda me falta acá un dibujito que diga no a la izquierda es cuando algo te equivocaste y a la derecha cuando salió bien congrats your import is processing puede tardar entre 5 minutos y una hora a mí me tardó medio segundo ¿por qué? porque son 17 para un CRM 17 nombres y apellidos con sus correos electrónicos no es absolutamente nada y entonces le damos a donde dice go to smart CRM y sale esta maravilla acá está Víctor Morales que yo mismo puse en la clase Antonia Cebal Agatha Mistreta Leo y todo esto yo no le puse no le puse status y solo me puso prospect porque no le aclaré yo en la columna status ya podría haber puesto cliente el new lead etc etc y como agarró como no le puse nada me trajo prospect pero yo puedo empezar eso a cargar también el CRM diferencia buyer de seller porque a lo mejor me supongo que esto está preparado para que yo que manejo 30 o 90 empleados pueda hacerles emails a mis empleados también a mis vendedores también pero en este caso yo estoy preparando todo B2C entonces todo directamente al comprador y cuando no tiene categorización el más la forma la forma primaria de aproximación a un cliente es prospecto vamos a entrar en esta figura más tarde ahora vamos a divertirnos con la plataforma propiamente dicha alguna pregunta hasta este punto gente abro la no yo creo que todo quedó muy claro Víctor muchas gracias me alegro me alegro gracias ahora me voy voy a compartir otra vez pantalla y me voy al KB Core tenemos en chat un mensajito formato gracias agata csv coma separated value ahí está el csv comando separado por coma bien gracias por la ayuda entonces ahora voy a compartir pantalla y vamos a ir al que vi por propiamente dicho aquí estamos voy a ir al voy a ir al dashboard y en el dashboard un segundito voy a hacerle un f5 bueno en el dashboard una cosa es estirar una cosa es estirar datos o bulk import y otra cosa es una persona que llene manualmente yo comencé esta mañana llenando este nombre ficticio Hildebranda González yo puse como un new lead ya apareció el dashboard o nuestro newspaper headline es la parte en donde nosotros tenemos todo lo que ocurre lo que ocurrió los últimos días y ayer hicimos esto 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 anteayer hicimos esto esto y hoy lo que hicimos lo único nuevo es que yo puse Hildebranda González todavía no hice nada entonces ahora vamos por donde tenemos que empezar all marketing acá es donde yo les dije el all marketing podemos hacer smart campaign que es para hacer 30 mil que te persigan o bien podemos hacerlo este es que don más email que es el el email masivo allí vamos nosotros al masivo o la campaña de mailing marketing para eso nos vamos a ir al lead engine perdón al lead engine tools y acá yo encuentro en el lead engine tools ayer vimos las dos primeras landing page y idx quiz page y hoy nos vamos allá abajo en bulk import luego vamos a ver texto vamos a ver muchas cosas antes de avanzar y por si alguien entre van a van a preguntarse de quién es ese número que está ahí arriba dice ilse más 1 941 254 2935 ese es un teléfono inteligente que le pone KB Core a ilse para poder hacer los mensajes de texto entonces tiene una política que si ella no responde los mensajes de texto se va al siguiente vendedor etc es bastante interesante y expi a través de ese teléfonito se asegura de que no se pierda nunca una consulta en toda la esfera terrestre existe mucha campaña de mensaje de texto yo no preparé con mensaje de texto puesto que este teléfonito inteligente el smart teléfono tiene un costo de 27 dólares por mes ¿cuál es el beneficio? vamos a verlo en la clase que vemos este teléfonito pero bueno básicamente es lo siguiente para los norteamericanos es muy importante el teléfono del trabajo del personal en este me llaman mi familia mis amigos en este mis clientes nosotros los latinos tenemos un poquito más casi todo funciona algún teléfono secreto tenemos pero básicamente tenemos un teléfono principal para ellos es impensable que vos no tengas un teléfono corporativo entonces ¿qué es lo que te dan? un teléfono en el cual un teléfono en el cual ya queda como el tuyo de KB Core y puedes hacer hay cientos de funciones para entrar en campaña de mensaje mensajes de texto acá se usa mucho el mensaje de texto en Paraguay verá los bancos ofrecen crédito etcétera todos los días yo recibo mensajes de texto les soy franco no los leo todos pero es una cosa es una herramienta que hay que respetar bien hoy vamos a ver entonces habiendo entendido ese teléfono porque en la próxima clase vamos a tocar el tema del teléfono cuando ya estemos en la Smart Campaign hoy vamos a entrar en el Bull Import acá es donde tenemos lo que hoy nos angustia Start Import y aquí es donde nos encontramos ¿se acuerdan? llámanos y si quieren a ver está compartido con sonido me avisan si sale bueno y acá a la derecha está como explicado cómo se hace para hacerlo tú mismo pero no vamos a oír te vamos a mirar nomás este diálogo se puede agrandar la pantalla y también tiene subtítulos en inglés abajo por si quieran leer yo me voy a ir ahora a click here en donde dice to learn more about import your lips y acá está lo que yo les prometí con lo cual se van a divertir un montón acá empieza import overview y se mira un video de un minuto acá hay un video de ocho minutos un video de ocho minutos uno de tres minutos etcétera etcétera y acá explica cómo es el caso de la señorita que al canadá form ah heavy core está en formato norteamericano vamos a ver cómo dice es lo mismo que vimos al comienzo está en formato canadá y acá viene uno deje que la hagamos nosotros si alguno de ustedes verá quiere hablar con la plataforma verdad first click on the submit file button even if you don't have your file ready to import yet you will be asked to accept the terms of allowing us to import your data we rely solely on template as a reference whichever spreadsheet you choose y acá dice book an appointment to speak with an LCS representative y bueno acá está hazlo por tú por tú mismo este es el que el que yo para mí este es mi sendero y nos vamos acá algunas cositas y este es el que les prometí que tenemos que entrar para encontrar para poder hacer la importación de contactos en Estados Unidos click here antes de entrar acá vamos a prolear hasta el final donde te cuenta cómo son los campos teléfono 1 teléfono 2 secundaria adres esto aquello lo otro y empieza con complicaciones canadiense y te mentirías digo que leía hasta el final porque no es así ¿verá? bueno esto es lo bueno ¿verdad? porque realmente yo lo que hago es preparar para ustedes cosas que les tomaría 14 horas poder hacerlo porque esto toma mucho tiempo de poder estudiarlo en profundidad pero vamos a mirar un chiquitín cómo explica hola Cameron I've submitted files to your team to import for me before but I haven't tried it myself can you give me some tips on how to DIY import absolutely let me go ahead and show you how you can go ahead and upload these yourself bueno ojalá sea así de sencillo cuando ustedes llamen ¿verdad? y vamos a entrar entonces en el template de Estados Unidos un segundo voy a ver no me quiero equivocar de agujerito y me voy a ir al template para Estados Unidos este gente bueno por suerte está en la lámina o sea que no va a quedar palabras en el aire está en la lámina que dice para to find en Estados Unidos click here vamos a hacer el click here aquí y ta 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 esta es la asignatura más importante del database de KB Core la plantilla ellos esta plantilla no se puede tocar porque está en archivos solo lectura entonces yo voy a tener que primeramente bajarlo a la computadora ¿por dónde le voy a bajar? le voy a bajar por esta por este downloading que hay acá ya está también en el en el en el en el en el PDF voy a bajar entonces fíjense es lo que les hablé acá está la columna A B C etc y acá están los nombres de John, Nick, Kerry, Hillary y esto es lo que yo peluqué ¿se acuerdan que les hablé que peluqué? yo al final de cuentas respeté solamente estos tres campos y desde acá borré sin tocar la fila 1 que es sagrada la fila 1 es sagrada voy a bajar ahora el template fíjense gente que esto tiene tres hojas no se preocupen tiene este KB Core Import Template ángulo inferior izquierdo luego dice All File Horizontal y acá te muestra acá los mismos todos los campos pero en horizontal no sé para qué sirve esto pero para algo servirá para la gente que maneja otro CRM a lo mejor me ayuda y luego acá todos los campos en vertical tal vez este es el que también se puede usar para clonar yo cloné por este lado y me salió bien con la siguiente formato balancita descargar abajo ángulo inferior izquierdo se bajó como XLS vieron ángulo inferior izquierdo lo tienen como XLS acá y una vez que abren entonces el XLS lo que yo tengo es lo mismo que la plantilla pero ya en lenguaje Excel porque todos somos Excel Child entonces podemos utilizar esto nos es familiar basta simplemente con habilitar la edición ¿verdad? al habilitar la edición yo tengo lo que es sagrado esto es sagrado yo no toco ni color ni paso por encima porque es bien antipatiquito antes bueno y no es solamente que el licor es antipatiquito el Google es antipatiquito cuando vas a transportar del Excel a tu teléfono el Google te lo hace un técnico el Google es antipatiquito todas las bases de datos tienen su tienen su tienen su tienen su regla por eso que el lenguaje separado de comas es el que une a todos todos hay que llevar tarde o temprano separado por comas y de ahí llevas al siguiente lenguaje este lenguaje pasa por separado por comas este otro lenguaje pasa por separado o sea el lenguaje separado por comas es el lenguaje neutro para nosotros no nos sirve nada porque es un chino avanzado pero para los programas es el que vincula un programa con el otro bien ahora voy a este es mi Excel pero este dice KB Core Lead Import USA y yo voy a guardar porque yo quiero para mí hay archivo guardar como y yo voy a guardar acá en KB Core Marketing voy a guardarle con el nombre de clase de las 20 clases para diferenciar bien de las 07 PM yo así le voy a guardar en el ángulo inferior izquierdo ustedes van a ver que este este tiene tres hojas el KB Core Import Template el All Fill Horizontal y All Fill In Vertical este nomás a mí me interesa este nomás lo que yo no le voy a hacer caso ahora me voy a mi Excel en donde el Excel el Excel humilde en el cual yo anoté a manito la dirección que se debe descargar esto que no es disculpen tengo abierto programas que no corresponden voy a hacer archivo abrir este es mi archivito humilde que preparé con ustedes entonces yo como les prometí voy a hacer columna por columna voy a hacer la primera columna control copy y me voy al no me tengo que marear no me tengo que marear no me tengo que marear me voy a ir a clase de las 7 y me voy acá first name y pongo control de corta copié no le toquen nada todavía me voy a trabajar mi humilde basecita de datos los apellidos control copy y me voy a clase de las 7 luego me voy aquí me voy a mi humilde basecita de datos que es esta me voy a ir a mi humilde basecita de datos que es voy a cerrar este acá está humilde basecita de datos control copy y vuelvo a traer a este realmente lo que a mi lo que es importantísimo es esto y esto el resto puedo obviar voy a poner status voy a borrar yo puedo poner esfera new lead active lead client contract closet archive una cantidad de cosas pero yo no voy a usar nada yo voy a agarrar y voy a borrar todito esto voy a limpiar y entonces acá también lo voy a limpiar a este y literalmente esto es lo que quiere KVCorp que lo que quiere KVCorp quiere que ajustado a su formato 16 columna pongas tus datos sean 3, 4 o 5 columnas voy a salvar este trabajo y ahora voy a convertir en lenguaje de comas separado por coma cuando yo convierta esto en separado por coma solamente me va a convertir esta hoja o sea la me va a convertir esta la hoja ahí solamente la hoja activa esta no va a tocar esta ni va a tocar esta no le hagas caso ni a esta ni a esta absurdo ahora nos quedamos solamente con aquella que está en activo y le voy a hacer archivo y acá llega por suerte tienen el slide para practicar mañana guardar como me voy a KVCorp marketing mailing marketing y ahora llega el chino avanzado me voy acá en donde dice libro de excel reemplazo y le llamo tsb delimitado por coma ahora va a guardar y se va a llamar clase de las 7pm miami separada por coma entonces guardo con este el tipo archivo yo leí 40 veces y continúo algunas características si deseo seguir utilizando no le hice caso y ahora me voy al que indicó otra vez perfecto tuvo muy lindo esto ojalá que no necesitemos más y me voy al que indicó acá está el que dice clic here to learn more about about importing your leads ahora get started me voy a get started y acá me voy a browse files y en browse files me voy a clase de las 7 separada por coma si clase de las 7 separada por coma no le gustó algo no está bien no le gustó algo no está bien vamos vamos a hacer el que dice estatal voy a remover el file y voy a hacer browse y le voy a pedir y no lo podemos y no lo podemos hacer como son poquitos uno por uno si con todo gusto lo que más quiere uno por uno pero el tema es aprender a importar nuestras bases de clientes de a 200 claro se repuede bueno no le hagamos caso que ahora no me quiso alzar por suerte esta tarde ya me alzó y yo logré ir a hacer entonces lo siguiente me voy a ir al email marketing old marketing perdón en smart crm en smart crm están todos lo que yo ya sé esta tarde y ustedes ya recibieron un correo de prueba mío verdad ¿Ustedes recibieron algún correo de prueba mío? ¿Bajo qué nombre viene tu email? De nombre Ilse Helving ¿De quién? Ilse Helving vamos vamos a ver voy a mirar si yo yo me auto envié también yo estuve en el grupo no acá está yo me tengo acá está no a mí no esto es una prueba del mailing marketing no bueno vamos a vamos a hacer ahora entonces vamos a hacerlo ahora ¿sí? bien a ver un poquito youtube linkedin wondershare efectos tsunami click on total bueno me voy acá perdón micrófono y le voy a dar acá bueno estos son todos mis clientes son prospectos todos los que alcé hoy y este yo lo alcé la señora preguntó ¿se puede alzar manualmente reteque archi sí y la respuesta está acá at a contact yo le voy a alzar manualmente le voy a alzar a ver un poquito le voy a alzar a juan pérez juan pérez con su email juan pérez 55669 arroba gmail punto com su teléfono le deja nomás sin teléfono porque es antipático el teléfono y acá viene la parte antipática que no quiere que argendes a cualquiera ¿por qué? porque está contra la ley ¿te dio permiso para llamar? sí ¿te dio permiso para mandarle testito? sí ¿te dio permiso para hacer email? sí ah perfecto street address ¿verdad? yo no tengo la dirección en la cual vive es importante ver porque ustedes trabajan por barrios por zonas ¿verdad? y acá ¿cuál es el lead info? ¿es un buyer? ¿es un seller? ¿renter? ¿vendor? o agent para mí este es un cliente final un buyer y luego yo le puedo poner el lead status entonces cuando yo haga mi campaña estoy cargando manualmente y así puedo cargar mil también o todo de una como quieran ustedes ¿eh? a mí me gusta cargar todo de una y después actualizar todos los días ¿verdad? ponen acá el lead status si es de tu espera si es tu aspecto si es new lead active lead client contract etc entonces voy a poner que este Juan Pérez es mi amigo ya eslo un cliente activo voy a ponerle actively ¿verdad? el dueño ¿quién es el owner de esto? en esta plataforma está solo Ilse pero a lo mejor Ilse tiene cinco o seis vendedores ¿verdad? que lo tiene ¿verdad? porque yo le vacié entonces le tengo que poner acá sus vendedores ¿quién es? yo en este caso voy a poner que el owner es la propia Ilse Helvi acá es muy interesante para poder hacer la smart campaign ponerle pero no voy a entrar ahora en smart campaign porque nos vamos a quedar el lender no sé bien parece que es el prestador ¿verdad? ustedes saben me van a decir mejor que yo que es el lender parece que es el prestador el financiador algo así es una figura que desconozco no tiene nada que ver con la plataforma este negocio es puro ¿verdad? y notes yo le puedo poner acá le conocí esto es para mí nomás le conocí a este cliente en la feria en la feria de auto vehículos en Tampa en el 2021 por ejemplo y queda bien eso porque hola ¿cómo está? muchas veces tenemos gente a las cuales no sabemos antes usábamos la tarjeta sacó en el tarjetero y en el tarjetero mirábamos de dónde le conocimos y alguna referencia poníamos en el tarjetero este es el nuevo tarjetero entonces acabo de agregar manualmente un nuevo list se está agregando y a lo que la señora preguntó disculpe que no mire quién es porque no veo nada estoy con la pantalla compartida yo tengo acá un Mari Mari perfecto Mari acá cargué manualmente Juan Pérez que tiene no le cargué el teléfono no le cargué el teléfono por cobarde porque ¿sabes qué? es re pesado el KD Core con los números no me acepta Paraguay me acepta Estados Unidos voy a poner el teléfono Ilse con tu permiso Ilse entonces me voy a ir no me dejas inventar 123 123 123 pesado vamos a buscarle la vuelta y voy a ponerle acá entonces el teléfono acá yo le puedo habiendo yo cargado manualmente Juan Pérez después puedo seguir retocando in eternum todas las veces que quiera y si cambia dirección de barrio de ciudad de apellido de nombre de todo puede cambiar y yo puedo hacer acá los cambios voy a salvar con el teléfono invalid teléfono vamos a probar con un signo más no agarra vamos a sacarle el 1 no agarra vamos a ponerle como si fuera un línea baja 305 quien me da un línea baja me inventa un línea baja que tenga sentido 305 7 números creo que ustedes tienen ¿verdad? de Miami sí ahora es Miami ese le gustó ese le gustó no le gustó el celular ¿vieron? son pequeñas mañitas que uno se tiene que ir haciendo con el KB Core me tomó 305 línea baja el teléfono inventado y dice ¿usted tiene permiso para llamar y enviar texto? sí entonces le pongo que sí y entonces ahí me agrego tranquilo si yo acá por ejemplo si este señor a mí me pidió Oceanfront yo estoy seguro que es un cliente Oceanfront entonces yo le tengo que poner acá con un hashtag y le pongo Ocean y sin espacio Front mañana yo genero mi hashtag el hashtag es un agrupador yo invento mi hashtag vieron que se usa mucho en Facebook por ejemplo me fui a Cancún ponen hasta Cancún I love you cancún I love de tequila que se yo una cantidad hasta que uno entra al agrupador y ahí ve todo lo que ocurre en el en el en el en el en una en un en un tema ¿cómo se inventó el hashtag? se inventó por ejemplo cuando uno se iba a una fiesta bueno listo nos vamos a ir al casamiento de Marc Anthony con Nadia Ferreira entonces se hace hashtag boda de Marc Anthony yo no les conozco a ustedes ustedes no me conocen a mí pero estamos en mesas diferentes pero yo puedo ver todo lo que ustedes están cargando porque va todo al agrupador en el hashtag todo lo que yo en las redes en las redes es para que nos compartamos todo lo que estamos presentes en el mismo casamiento de Marc Anthony esto utiliza en otro formato es también un agrupador pero por intereses acá no le interesa la boda de Marc Anthony acá ¿cuál es el interés del hombre? Ocean From también me habló del señor me habló de quiere coral gable yo puedo escribir mayúscula minúscula mayúscula minúscula puedo poner mayúscula guión medio puedo poner mayúscula guión bajo pero lo que no me permite el hashtag es el vacío ¿verdad? y luego el señor también me habló que está queriendo ese edificio que se llama no sé vamos a poner que se llama Waldor Astoria Waldor Astoria Downtown cada vez que a mí después me llama no sé Juan de los Palotes también me habló del Waldor Astoria o le encontré en un workshop de la Waldor Astoria o le di un like a mi Waldor Astoria a mi página de Waldor Astoria entonces yo le hashtaggeo de modo tal a que cuando haya novedad y que hace un mensaje solamente para los Waldor Astoria te invito a un open open house o open building sería en este caso mira le doy enter y dice space no permitidos ¿dónde puse space? por eso no me tomó ocean from ah ya sé ya sé lo que dice mal me pide que ponga por separado ocean from ahora aparte me pide Waldor Astoria enter y aparte le voy a poner creo que era no sé Miami Beach no me acepta todo de una ¿por qué? porque entiende esto es importantísimo gente ustedes le están tag es etiqueta verás hasta que es el agrupador de etiqueta es importantísimo tallar al cliente porque después cuando vos querés delegar verás nadie conoce de tus clientes solo vos manejas tu cliente al final de cuentas recae sobre vos la venta y no encuentras colaborador entonces esto es un trabajillo que cada vez que vamos poniendo nosotros podemos ir poniéndole de paso acá al lado fíjense esto es impresionantemente interesante acá al lado en horizontal yo tengo la calidad del cliente o la temperatura se habla de que un cliente es frío cuando no sabe de vos y luego se va templando caliente cuando está por comprar ¿verdad? y ya está listo para ofrecerle la venta porque primero uno dice hola estoy en los inmuebles soy real estate realty y después tengo una casa para vos y ahí es porque ya está ya es un cliente activo entonces esta es la calidad o el estatus de tu cliente y luego esto es lo que a ustedes más les va a gustar cuál es la actividad dentro de tu oficina cuando digo oficina no estoy hablando de oficina ladrillo estoy hablando de la oficina virtual ¿verdad? y yo sé de que este cliente atiendan lo espectacular este cliente comenzó acá abajo y se contactó asignado por Ilse luego resulta que después del enter se le puso una observación le conocí a este cliente en la feria de autovehículos de Tampa luego ocurrió que la misma Ilse pues estamos todos con la misma identidad pero otras personas que trabajan con Ilse pueden llenar por ejemplo le encontré a este cliente no sé dónde ¿verdad? este dice el teléfono fue updated por tal hora y luego acá se hizo una validación y luego se puso un hashtag acá otro hashtag otro hashtag y acá vos podés saber cómo está trabajando cada uno de tus empleados si mi empleada fuera Ilse ¿verdad? yo le voy a regalar unas vacaciones paga porque me está alimentando mi base de datos me explico cualquier ratito chiquitito que pongamos de alguien para nosotros es importante ok con el cliente cargado de unito gracias por la pregunta porque es muy importante por eso dice lo bulk import ese es a granel ¿verdad? mientras que el cliente de unito y acá se distingue perfectamente en el Smart CRM acá nosotros tenemos que ver que estamos en el Smart CRM fíjense esta es la parte más inteligente de toda la todo lo que se refiere a los clientes el Customer Relations y Management está en el Smart CRM ayer vimos las propiedades Property 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 hoy Client Customer 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 entonces acá tenemos nuestro Smart CRM tenemos la vida obra y milagro de todo vamos a ir de atrás para arriba pero no me gusta este formato yo le puedo dar el siguiente a este está por Activity Rating como puedo ordenar del revés Create voy a darle la vuelta lo primero que ocurrió fue el domingo yo multitud entré hoy me escribí como Bayer luego el lunes me escribí otra vez como Bayer hoy me escribí como Hildebranda luego traje a Granel todo esto como prospecto de y ahora gracias a la pregunta a la compañera agregué Juan Pérez como Bayer Activo aparte acá me dice de quien cargó acá yo lo puedo calificar a este cliente yo le califique tres estrellas esto es interno el cliente no va a saber nada este cliente es un plomo yo le puedo poner una estrella a este no le conozco le de con blanco esta agata y esta ya compró dos casas cinco estrellas Leo Rodríguez compra pero pide muchos cuentos entonces ahí entonces vamos nosotros poniendo también nuestra opinión fíjense lo importante que es esto porque uno está teniendo finalmente con Leo yo ya tuve un email un email tenemos un email enviado con curso multitud yo tengo dos emails enviados no quiero un trabajo que me va a llevar a otra parte de la plataforma y no quiero irme ahora estos yo tengo location para multitud yo cargué que está en Miami Víctor Morales le puse en aventura y este le puse not available y todos los otros que traje a granel por bulk está como not available y este señor Juan Pérez si queremos podemos entrar ahora y cargarle que vive que se yo en el forloader ya sabemos entrar allí luego acá dice qué tipo de interés tiene eso viene con el listing en qué tipo de propiedades está dando clic en este momento los únicos que dieron clic fueron estas tres ventas dieron clic que fue multitud Víctor Morales ayer Hildebranda González hoy y este ah no estos dos estos dos dieron clic estos vos podés saber qué tipo de interés tiene y te vas allí y te vas y te va a llevar exactamente al edificio al departamento la propiedad que clicó mientras que esta no tienes datos de ella aprovecha y enviarle un email sobre una nueva propiedad una nueva oferta o una casa que se está vendiendo o alquilando en su barrio y que se entere y que te dé clic y de última vamos a ver hace cuántos días atrás interaccionó contigo esta persona fíjense esto es brutal multitud trabajó contigo hace dos días atrás trabajó contigo contactó Víctor Morales hace dos días y Hildebranda no porque yo cargué manualmente y todos estos prospectos del PULC no tiene no tiene actividad porque yo traje a Granel tampoco Juan Pérez tuvo actividad conmigo acá está la fecha de carga y acá cómo fue traído fíjense el source a veces traemos de Facebook y ahora vamos a aprender a hacer por Facebook también ah no el mar de Amasa por Facebook y te va a decir mira este vino por manual este vino por lead import este vino por lead import y vos sabes el origen de todos tus clientes next action ninguna no sé a qué se refiere y hasta el owner el dueñito quien de la inmobiliaria es el dueño de este correo de este cliente ok el manejo de los clientes ahora vamos a enviarle una campaña masiva bien me voy a ir a all marketing y le voy a pedir una campaña de email masivo voy a pedirle get start y voy a acá ángulo superior derecho perdón ángulo superior derecho es quedo de email porque no me es instantáneo yo puedo programar dentro de media hora entonces voy a agendar un email el email voy a hacer primeramente puedo pedirle los contactos con cierto criterio o los contactos con hashtag o ser los contactos con estatus voy a poner que quiero enviar no puedo hacer los tres que es lo que no quiere realmente que ubicor que envíes email a lo loco quiere que tengas trabajada la base de datos me explico eso no solamente que ubicor yo uso un enviador que se llama mailchimp otro que se llama active campaign otro que se llama wix cada uno los tres tienen la misma quisquillosidad porque cuando ustedes le llenan de email basura cae tu dominio y el dominio del hombre de la empresa que te está rentando su su enviador masivo entonces ellos también cuidan su autoridad ante entonces que es lo que que es lo que te pone acá un pequeño un pequeño un pequeño escollo para que vos digas ah bueno voy a enviar solamente a los active lead y a los prospectos o bien y a los esferes por supuesto que si sos medio no sé cuánto pueden empezar a poner todos antes de eso voy a ver con qué categoría le puse a todos los que recién are you sure yes voy a irme otra a mi listing me voy a ir a mi email marketing y voy a mirar mis smart voy a mirar un poco cuál es la categoría que recién creé esa ropa prospect entonces me voy a prospect 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 es lo que quiero me voy a email masivo le voy a pedir que me agende un email masivo y acá le voy a pedir que me ponga send to prospect una pregunta Víctor cuál es la mayor cantidad de personas a la que le podemos enviar emails en una sola vez no sé porque yo yo usaba otro CRM que se llamaba follow up bus y sólo permitían 250 emails al día bueno gratis MailChimp permite 2000 no no es por cuestión de de pagar unos servicios sino por evitar que tus emails sean bloqueados como spam bueno si tu si tu base de datos es sana vos puedes enviar dos billones de emails si tu base es una base que se construyó porque si yo Víctor Morales le escribo a Andrés Vieira hola Andrés cómo estás qué haces di una propaganda tuya o una publicidad tuya y entra tu email la araña de Google ya sabe que vos y yo somos amigos entonces por eso que los embudos de venta tiene como dos pasos vos te escribís y después tenés que registrarte responder si quiero y después recién te envían el curso gratis ¿por qué? porque ahí se forma la ida y la vuelta se llama doble optim cuando vos tenés una súper limpia buena base de datos construida en base a gente que se anotó contigo lo que te dé el presupuesto lo que te permite la plataforma MailChimp te permite dos mil Smart Wix a mí me permite mil hay otros y hay planes empresariales para enviar millones ¿verdad? ahí ya depende de qué plan ahora qué plan tiene esta plataforma no sé pero respondiendo a tu pregunta depende de la calidad de tu lead de tu lead o sea quiere perdón Víctor quiere decir que que haya amistad que haya un conocimiento de la persona sí sí yo les puedo poner en este mismo momento ven mi pantalla conmigo bueno les voy a mostrar algo que no quiero que hagan no quiero que hagan ¿verdad? ¿cómo conseguir e-mails gratis? no ¿cómo conseguir? ¿cómo conseguir? conseguir 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 e-mail gratis acá está acá hay uno que cuenta yo este vi un segundo que pase la publicidad esto es lo que no hay que hacer que es para enviar el correo lo vamos a utilizar extractor de correo acá puedo sacar todos los ciclistas de España a ver si tiene verdaderamente y lo vamos a ir pegando y esta este programita es un parche que se baja de Google Chrome y va va limpiando limpia 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 trae 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 los correos ese programita te trae trae te trae eso por acá yo tengo por acá yo tengo este programita yo tengo extractores de mail ya conozco todo este camino no uso acá están los extractores de mail repito la extracción de email no es una buena praxis porque cae tu autoridad es como mentir me explico puedes mentir nadie te va a llevar presa por eso ¿verdad? pero cae tu autoridad abstractos del tema del email abstractos del tema del email si me permiten hacer una una aportación ¿qué tal? mucho gusto soy Baruch Márquez justo me dedico a temas de marketing y con respecto a esto lo que estamos hablando complementando lo que mencionaba sobre tener una lista de contactos limpia sí y también utilizar una plataforma o un SMTP que particularmente son los servicios de envío de email que no esté tan por decirlo de alguna manera prostituido ¿por qué? porque si nosotros utilizamos por ejemplo MailChimp y otros servicios que utilizan la mayoría y que particularmente se llegan a utilizar mucho para enviar spam y demás los mismos servicios de email como Google Outlook y otros como Yahoo cualquiera que utilicen bloquean automáticamente las direcciones IP de estas plataformas ¿no? entonces hay algo que yo recomiendo y uso es apalancarnos de Amazon Web Services en particular nosotros utilizamos enviamos mailing aprovechando estos servicios porque están limpias entonces tú creas y cuidas tu base de datos pero además envías desde una IP limpia el proveedor también cuida a su cliente correcto correcto o sea es a lo que me refiero entonces hay como un detalle perfecto muchísimas gracias Paruk muchísimas gracias por el aporte vamos gente terminando porque si no nos vamos a llegar la noche yo voy a poner acá el email voy a enviar a todos los prospectados el scope es ilse helving voy a pedirle que esto se envíe a las 8.30 no 8.30 ya pasó le voy a pedir que me envíe a las 9pm el subject va a ser mira esta propiedad mira esta propiedad y ahora no voy a usar ni un template hoy voy a hacer voy a enseñarles otro camino que es el editor avanzar acá podemos escribir un email plano hola Juan supe que se abrieron nuevas ventas en plano se abrieron nuevas obras en plano no más se abrieron nuevas obras en plano llámanos este es el famoso texto plano y acá vos pones tu signature en este caso va a salir 15 pero ahora vamos a complicar un poquitito más porque a mí me gusta complicar me voy a ir al editor avanzado está seguro sí mira que se va a borrar el anterior bueno paciencia entonces voy a enviar al editor por editor avanzado voy a construir este mail acá tengo a la derecha tengo la paleta de construcción de cómo va a ser mi email lo primero que yo voy a poner arriba es un texto acá dice text y arrastro arriba luego quiero un subray un divisor le voy a poner un divisor luego le voy a poner una imagen la foto de un edificio fuerza luego le voy a pedir que me ponga un video perdón voy a poner un divisor otra vez acá para que para que no se encime tanto con el video ahora voy a pedirle un video ahora le voy a pedir un texto largo con el cual le explico la oferta y por último le voy a poner un llámame un botón un llámame y ahora voy a llenar mi email voy a construir mi 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 propio email a mí no me gusta usar template en esto yo yo soy muy creativo entonces es mira evitar los usos de mayúscula odia mailing marketing el mayúscula mira los nuevos edificios mira esta propiedad ya es el subject ahora vamos a ponerle otro título nuevas construcciones en ay víctor ay 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 nuevas construcciones en el don don y acá yo le pongo tamaño o ir ampliando hasta 17 le voy a pedir que me ponga en el centro y voy a ir al tamaño un poquito más grande quiero que sea un título grande y le puedo cambiar el tipo la fuente de letra etcétera verá por ejemplo le puedo poner georgia ahora me voy a ir a la imagen acá entramos en el empellón que recién hablábamos no estoy encontrando cómo traer una imagen tal cual como le está ocurriendo a a andrés entonces voy a poner yo acá waldorf astoria miami y yo voy a traer la imagen de la siguiente manera voy a entrar en la página de waldorf astoria miami y me voy a ir a esto y con clic derecho voy a pedirle crear guardar imagen cómo crear copiar dirección de la imagen que es lo que está haciendo astutamente kv corp no me llenes de figuritas la plataforma manejate con enlaces no me llenes de archivos la plataforma que es caro el espacio es caro entienden cuál es la lógica que yo le encuentro a esta dificultad entonces dice nuevas construcciones en el downtown y yo le voy a pedir acá y le voy a pedir que me ponga esta url cuando le pongo esta url me viene esta imagen ahora le voy a poner un video como video yo le voy a poner por ejemplo vamos a ver si hay algo del waldorf astoria waldorf astoria miami beach miami residence y encuentro este parece institucional vamos a poner que es una cosa institucional no es institucional este dice by diego villem pero ustedes van a saber que tienen que hacer una institucional no le hagan prensa a otro entonces acá voy a poner ad url del video pongo la url del video y tengo un video cargue en el institucional vean si no habla un realtor que les coma la venta no puede ser y acá nosotros le ponemos ¿sabías que el smart luce del waldorf astoria llegó a miami si y estamos en el downtown empezamos a escribirle fcfc ¿verdad? nuestros 115 pisos de oficina coma vivienda y hotel de lujo combina la modernidad y los negocios etcétera 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 y entonces yo tengo así mi email y acá en el botón botón yo le voy a pedir que me ponga mi correo electrónico o mi página acá yo voy acá en el botón es donde yo pondría el pdf por ejemplo del del miami residencia o mi web o mi whatsapp ¿verdad? vamos a ver si encuentro rapidito el vamos a ver si encuentro algún pdf a mano no 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 encuentro ningún pdf a mano voy a poner entonces como botón voy a poner guami que es guami doble u a punto m e barra cinco nueve cinco característica de mi país nueve ocho dos uno siete ocho tres dieciocho mi teléfono y cuando el hombre abra le va a llevar directamente a el mi whatsapp entonces me voy copio esto y le pido al email que estoy construyendo le voy a pedir un botón y acá estoy en el botón y le voy a pedir esto bueno hay algo que me queda me quedó muy muy feo no va con la clase voy a hacer lo siguiente acá está voy a pedir auténtico momento control copy y me voy acá voy cerrando esto que ya no uso y acá voy a pedir voy a pedirle esto control corta y ahora me voy a copiar este texto por supuesto que el texto tiene mucho más fuerza cuando cuando es persuasivo y algo redactado por ustedes con tus palabras con el lenguaje de tu esfera y le pongo acá ahora ya está listo el correo electrónico nuevas construcciones no está muy seductor porque ya quiero dar por terminado a la clase yo quiero con locura poner en mayúscula no 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 dice esa es la lección número uno del email marketing no evite el uso de mayúscula aún así a veces yo no me yo no me atajo y uso mayúscula las van a anotar en algunos email marketing que no me aguanto me arriesgo me arriesgo y uso mayúscula y voy a poner acá por ejemplo así y acá me falta una n para que quede medio lindito y ya está y ahora voy a pedirle a esto muy lindo está quedando le voy a pedir que me haga en negrilla le voy a pedir que me aumente un puntito porque es un título le voy a pedir también a este le puedo pedir mil cosas le puedo pedir que que me tache que me subraye que me ponga en 15 y luego le puedo pedir que esto me lo sangre lado a lado y que esto me lo sangre lado a lado y ahora yo le voy a pedir a mi programa que me haga lo siguiente quiero ver cómo queda vamos a ver dónde está preview a la izquierda a la izquierda preview nada mal nada mal verdad entonces la persona tiene acá encuentra que es un clic cable esto es clic cable lee esto y acá tiene que decir whatsapp tiene que decir whatsapp no dice whatsapp bueno para eso está el preview entonces me voy a ir otra vez acá y voy a editar ese pedacito y voy a irme otra vez voy a cerrar acá y le pongo ahí como no quiero destrozar mi email me muero voy a ir a quiero editar voy a cerrar acá corriendo no voy a darle escape no me quiero no quiero perder no quiero perder todo lo que hice preview mode voy a volver acá está uff qué calor qué calor bueno acá con preview entré con preview salí ok y acá entonces llámame llámame o bien descarga el pdf de los planos o bien aquí la propuesta comercial de la cual hablamos y bajas de la nube un enlace me explico respondiendo a tu pregunta bueno esto es masivo no es individual y acá sí ya estoy para hacer la primera ya estoy para para mi primer envío verá llámame puede tener ah le pongo mi signature acá y le pido preview nada mal nada mal le doy creo que con preview entré con preview con salí no con escape me salí con preview entré con preview salí y ahora voy a pedir que me envíe un test verá y ahora ya se fue un test pero el test se fue al email de ilse ella tiene el test lo que yo voy a hacer es ahora ya enviar directamente y voy a hacer lo siguiente voy a claro porque yo no esto está sobre el email de ilse y ahora voy a enviar ya este voy a hacer ya schedule acá schedule voy a mirar acá nuevo edificio en Miami downtown voy a mirar 11 contactos y acá está cómo va a quedar hoy a las 7 se hizo para las 9 y va a salir ah no este es el que hice esta tarde vamos a ver vamos a pedirle que el time sea para las 9 acá dice vamos a terminar de nuestro encabezado esto es re importante bueno le vamos a enviar solamente a los prospectos no se template el scope es ilse el subject mira esta propiedad verá cuándo vamos a enviar el 7 al mes 7 a qué hora a las 9 pm son 8 y ahora yo voy a darle escape a este y yo ya le voy a pedir schedule y este ya está en cola de salida ni más ni menos y acá dice mira esta propiedad este va a salir todavía no salió puesto tan crucecita y este ya salió esto yo probé esta tarde view mira puedo mirar este puedo mirar y este aún puedo editar porque todavía no salió y cuando lo edite lo puedo mirar inclusive ah me equivoqué tal cosa todavía puedo hacer un cambio porque todavía no salió porque está programado entonces yo digo ah voy a sacar la preposición entonces agarro salgo eso y agarro ahora le pido preview les quedo otra vez y ya quedó así nomás y puedo volver a mirar y si quiero anular anulo Miami tiene la fama voy a ya no puedo anular ya envié ¿verdad? nuevo edificio en Miami de downtown ya puedo mirar ya envié no pero este de que va a ser que fue para el día 7 mira esta propiedad está solamente para prospectos a las 9 estimados les va a llegar a todos nosotros Víctor una pregunta ya que estamos hablando digamos de enviar emails masivamente ¿hay alguna manera de que nosotros podamos rastrear por decirlo de esa manera quién abrió y quién no abrió ese email evitando hacerlo uno a uno o sea sin tener que revisar cliente por cliente a ver si abrió o no el email hay algún algún lugar como en el dashboard que diga 150 personas abrieron el email no conozco en el en el en este en esta plataforma desconozco esa herramienta tiene que ver si en el marketplace se vende eso posiblemente yo creo que sí lo tiene Wix lo tiene como se llama mailing mailing lo tiene Constant Contact lo tiene y también ese pues ese Speed Campaign no sé qué se llama el que ahora está tan fuerte ¿verdad? ese también lo tiene todos tienen seguro que este lo tiene pero en el marketplace voy a averiguar buena pregunta si no yo soy relativamente nuevo o sea yo acabo de entrar a EXP y vengo usando otros CRMs me extraña mucho que este no lo tenga ni siquiera en el marketplace he encontrado una herramienta que te pueda hacer como la parte analítica de los emails que envías y por eso yo sé que muchos de los realtors de nuestro equipo están saliéndose de KB Core para enviar emails y están usando plataformas como MailChimp o Constant Contact por exactamente eso porque no tiene Analytics no tener las analíticas ya no quieren participar ¿verdad? por supuesto claro la analítica es muy importante bien gente ¿alguna pregunta con respecto a mailing marketing y los bulk import y la confección los templates? ¿alguna preguntita? siendo las 9 menos 10 de la noche gente yo les doy la libertad porque si no se van a volver todos locos ¿sí? están locos bueno muchísimas gracias a todos mañana van a recibir la grabación van a recibir también los slides para que empiecen a importar este fin de semana gente sobre el Excel todos a bajar al Excel vos Andrés ya tenés en tu Excel ya tenés todo bajado tenés en la placa sí la base de datos está completa en el sistema igual todos los leads que estamos obteniendo todos los días estamos haciéndolo a través de Zapier sí ustedes están trabajando integrando con Zapier sí desafortunadamente KV Core tiene una plataforma en el marketplace que se llama Appination y Appination no funciona con Facebook y supuestamente está diseñada para eso para hacer publicidad en Facebook y todos los leads suben automáticamente a KV Core pero están teniendo un problema técnico bastante grande y muchos de los realtors se fueron a Zapier porque Appination no ha podido hacer absolutamente nada y está en el marketplace bará bará y es un servicio muy bueno y es gratis para nosotros bueno pero ayer vimos que se puede entrar en el Facebook lo que normalmente nos hace es colectar debidamente los correos electrónicos si es eso es cuando cuando a ti te llegan leads de tu publicidad Appination no está sincronizando con KV Core y los leads no están pasando automáticamente como debería ser por eso estamos ahora usando otro otro sistema que se llama Zapier y los pasa automáticamente si Zapier es un Zapier es un integrador es un 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 apiñador ¿verdad? si une esto con aquello aquello con esto ¿verdad? exactamente lo están uniendo a través de Zapier si pero veo que ustedes están ya bien avanzados con KV Core no no mira yo no conozco nada esto que nos están mostrando es 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 súper importante y lo peor es que yo sé que muchos realtors no le ponen atención a la herramienta que tenemos tan increíble no le ponen atención porque creen que es muy complicado y sí puede que al principio lo sea pero entre más tú lo abuses más fácil es y después no vas a poder dejar de usarla bueno porque es una herramienta espectacular no es muy complicado no es muy complicado es muy grande si tuviera tres patitas hace rato todo el mundo iba a estar usando pero como es un monstruo de siete cabezas sí muy grande es muy grande entonces la gente le tiene un poco de miedo pero veo que acá no hay miedo alguno no queremos aprender bien gente alguna preguntita por allí bueno miren que a mí si necesitan algo me pueden llamar yo no tengo problema me llaman me ponen un mensajito que estamos conversando ni un poco soy intocable ni un poco si alguien de ustedes quiere asistentes personales en KB Core nos contactan y nosotros tenemos una legión de asistentes con instrucción en KB Core ok super muchísimas gracias a todos buenas noches la próxima clase es el martes ¿verdad? el martes muchísimas gracias el martes con la web design y dura el martes no puedo porque tengo un webinar pero bueno queda grabado después lo miraré bueno sí 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 la del martes va a estar en una hora esta email es mucho más embromada bueno gracias chao buena noche chao buena noche para todos gracias Víctor muchísimas gracias lo interesante su clase muchísimas gracias muchísimas gracias 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 Gracias.